La doctora Victoria Ojeda nos va a presentar sobre presentaciones efectivas y les va a enseñar guías como presentar resultados a diferentes públicos, por ejemplo, tomadores de decisiones, políticos, comunidad en general. Entonces, le paso el pódimo a la doctora Virginia. Buenos días. ¿Sí se escuchan? Bueno. Bueno, como les comunicó el doctor Burgos, me pidieron que platicara un poco sobre cómo comunicar la información científica y realmente tengo tres metas. Bueno, primero les voy a presentar una guía para los análisis de políticas públicas. Ese sería el primer paso. El segundo paso que vamos a discutir viene siendo cómo se desarrolla una presentación pública, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Y terceramente les voy a presentar unas diapositivas que son, les decimos diapositivas terribles, es decir, que son diapositivas que son el caso peor para poder comunicarse con sus auditores. Entonces, bueno, voy a esperar a que pongan aquí. Cuando yo inicie mi carrera, nos dijeron que en salud pública los tomadores de decisiones, ya sean los políticos o otras personas, basan sus decisiones con su mente, el corazón y la bolsa. Es decir, toman las decisiones basadas en los datos, pero también el corazón. Es decir, que hay muchas veces que los casos personales, las historias que les puede contar uno como investigador o las personas afectadas, las poblaciones afectadas. Y también la bolsa, es decir, los gastos que van a incurrir son importantes para los tomadores de decisiones a todos niveles. Entonces, aquí les pongo, pues, algunos elementos esenciales para los tomadores de decisiones. Es decir, primero van ellos a tomar en cuenta cuál es la relevancia del problema. Para hacer eso, pues uno tiene que tener estadísticas y, pues en este caso, la base de epidemiología que nos pueda apoyar para hacer un caso fuerte, más fuerte, para presentar algún problema. Segundo, lo hemos comentado anteriormente, que hay veces que como investigadores nos interesan a nosotros ciertos temas, pero esos temas también tienen que ser prioridades para la comunidad. Siendo así, le va a interesar de cierta manera más al tomador de decisión, si ve el que es una necesidad en su comunidad. El segundo punto tiene que ver con el aspecto temporal del problema. Es decir, puede que tengamos un problema, pero si se eliminó hace 50 años y no es un problema actualmente, entonces no le va a interesar tanto al tomador de decisión, al político o al directivo de un hospital o una clínica. Entonces, para estas personas, si es un problema, ahorita, actualmente, le va a interesar más. Y finalmente, tenemos que tener datos y tenemos que poder presentar los datos en una manera eficaz a los tomadores de decisiones. Entonces, primero tenemos que considerar si hay datos disponibles, cuál es la calidad de los datos, la relevancia de los datos y luego si son entendibles. Y todo eso lo vamos a discutir más a fondo, pero me da mucho gusto que Kimberly presentó, la doctora Brower presentó ahorita, porque ya vieron que muchas veces no hay datos, entonces hay que buscar una forma más creativa para solucionar ese problema de cómo se proporcionan a los tomadores de decisiones, los datos, para que puedan entender mejor el problema que estamos enfrentando en salud pública. Bueno, ese es el guía que les comentaba, pero tenemos, bueno, tiene tres etapas, ahorita no se ve. El primero es el análisis del problema, el segundo es evaluando y seleccionando las soluciones, y el tercero es sustentando y evaluando las políticas nuevas, y se van a ver aquí. Bueno, en la primera etapa, para poder comunicar la información, no es nomás comunicar unos datos, sino que hay que seguir algún proceso. Y entonces, esta guía, y lo tienen en sus notas, lo sacamos de la agencia, se llama The Agency for Health Research and Quality, que viene de Washington. es la agencia de investigaciones y calidad, tienen aquí la traducción, pero el original está al final de sus notas. Entonces, en el primer punto es, no nomás hacer un análisis del problema. Primero, ¿cuál es el problema? Y además, ¿cuáles son las causas? Entonces, tenemos que identificar esos dos, para poder llegar a una solución y poder comunicarse a los tomadores de decisiones. Pero además de contestar estas dos preguntas, deberemos describir en una forma detallada cuál es la población afectada. Entonces, pongo aquí, ¿cuáles son las características específicas? Es decir, queremos decir, si estamos enfocándonos en niños, en adultos, en personas afectadas con VIH o SIDA, los usuarios de drogas. Entonces, hay que ser muy específicos, porque si somos muy generales, no nos lleva a alguna solución enfocada. También podemos considerar la región. Entonces, eso ya lo vimos por medio del mapeo, que eso nos puede ser muy útil, enfocar los recursos hacia una región. Y también puede ser considerado el ámbito, bueno, es decir, un hospital o una clínica. Entonces, quizás las políticas no sean para toda una comunidad, sino que se vayan a implementar en una institución, ya sea donde trabajan. Entonces, todo eso se tiene que definir primero antes de llegar a alguna solución. Y esto viene siendo la planeación, porque sin tomar estos pasos iniciales, no puede uno desarrollar una solución enfocada que le va a atraer también a los tomadores de decisiones. Y finalmente, pongo aquí en esta cajita que hay que considerar también las consecuencias de mantener el status quo. Es decir, si no cambiamos nada, hay repercusiones o, pues, se tiene que definir eso también. Quizás en algunos momentos es mejor no hacer ningún cambio. Bueno, segundo punto es considerar las metas del análisis. Y la pregunta es, pues, ¿qué es lo que se quiere lograr? Entonces, allí podemos decir, bueno, queremos cambiar algunos servicios vigentes. Es decir, si tenemos algunos servicios que ya están activos, pero se les quiere hacer un cambio, ya sea en la población a la que se les dirige, ese podría ser una meta. También podríamos desarrollar o implementar nuevos servicios. También podemos desarrollar o implementar nuevas políticas. Y eso puede ser a nivel, como comenté anteriormente, gubernamental o institucional. Y finalmente, habría otras metas que se pueden considerar, que no he puesto aquí. Pero, en la segunda etapa, tenemos el criterio que va afectando las decisiones que se toman. Entonces, ¿qué valores están por medio? Ese sería un elemento que considerar. Y allí vienen elementos de la ética. Pero, como les comenté anteriormente, también cualquier tomador de decisión les va a preguntar, cuál es el costo, cuál es la implicación financiera de esta decisión. ¿Hay alguna intervención o política que está basada en los principios científicos? Es decir, no vamos a inventar algo sin tener alguna base científica que nos respalde. Y luego, también, la efectividad, si se va a implementar alguna decisión, un programa, una política nueva, se tiene que demostrar que es eficaz para solucionar el problema. En el segundo punto, tenemos que identificar y valorar las alternativas. Entonces, ¿qué se podría hacer? Entonces, en este punto se tienen que definir todas las opciones que existen y de ellas, cuáles son las expectativas, qué resultados se espera de cada solución. Y qué va con eso viene siendo la selección de las soluciones, cuál es la solución o combinación de soluciones preferidas. Puede ser que no exista solamente una solución, sino que tenga que haber una combinación. Y eso se puede definir en base a los datos o los estudios que se han hecho en la comunidad o en la institución. Pero viene siendo influenciada bastante por las metas y los objetivos que se definieron al principio. Si no tiene una meta muy concreta, entonces quizás no se pueda lograr una solución que sea adecuada. Para ese problema. Y finalmente, también se tienen que identificar los recursos. Entonces, cuando está proponiendo a uno a los tomadores de decisiones, hay que definir de dónde van a salir los recursos. Por ejemplo, si van a incrementar un programa que ya está activo, pero se va a servir a otra población adicional a la que ya se está sirviendo, se tienen que definir los recursos económicos o ya sea de clínicas, hospitales, médicos, para esa población adicional. Y finalmente, debería uno también de comparar la situación de su comunidad o de su clínica donde sea con otros sitios, puesto que no se puede saber si realmente sea un problema sin esas comparaciones. Quizás sea un problema mayor que en otro estado o en otra ciudad, pero sin tener esas comparaciones no se va a poder definir eso. Y finalmente, se tendría que describir el proceso de implementación. Muchas veces van a querer saber los tomadores de decisiones, quién es el que va a implementar, cómo se va a hacer, durante qué tanto tiempo se va a implementar algún programa, algún proyecto. Luego, finalmente estamos en la tercera etapa, ya después de que se recolectaron todos los datos para la primera y segunda etapa, pues queremos comunicarnos ya con los tomadores de decisiones. Y tenemos que definir también quién es el que debe de ser informado. Entonces, los posibles auditores incluyen no nomás nuestros colegas, sino que también la comunidad en la cual estamos trabajando, los directivos, los operativos, los clientes. Y bueno, cuando viene siendo una política, una norma a nivel ya nacional o estatal, comunitaria, entonces los políticos y quizás también los noticieros. Y como ustedes han de saber, los noticieros pueden influenciar bastante cómo se recibe la información y cómo se difunde aún entre los políticos. Entonces, por esa razón hay que considerar también cómo se va a presentar esa información de una forma que sea más clara para todos estos auditores. Y ese viene siendo el segundo punto. El informe que ustedes presenten debe de también comunicar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de cada solución. Y eso les va a ayudar a establecer realmente, pues, una… pues, les va a ayudar a valorar cada solución y escoger posiblemente no la que sea la mejor, pero una que sea realista para la situación que están enfrentando. Y una manera de hacer eso es asignar puntos a cada solución. Entonces, esto podría haber basado en varios criterios que ya se definieron anteriormente. Cuando estamos comunicando las expectativas, queremos saber, pues, qué se espera de los directivos y de los operativos. Y aquí les pongo el primer punto que es buy-in, como dicen en inglés, pero es la entrega, es decir, si va a implementar uno un programa o una política nueva, tiene uno que tener la entrega de las personas que se ven afectadas. Ya puede ser eso el personal de un hospital o los médicos o los clientes en sí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, poder desarrollar esa entrega y comunicarle la información a sus auditores para que puedan entregarse más a la causa por la cual están luchando. Además, las expectativas deben de ser factibles, y eso se comentó anteriormente. También no puede ser algo que sea tan imposible que la comunidad no lo vaya a querer aceptar. Además, queremos incentivar posiblemente al personal, o sea, cada persona debe de poder beneficiarse en alguna forma, ya sea que el personal sienta orgullo por su comunidad y quieran dedicarse mejor más a cada problema. Pero no necesariamente es un incentivo económico necesariamente, pueden ser otras cosas. O sea, si conociendo a la comunidad en la cual trabajan, estos pueden ser motivos de discusión, ¿verdad?, en sus grupos. Además, se tiene que entrenar al personal. No se puede esperar que puedan implementar o difundir algún programa, un proyecto, una norma, sin tener el entrenamiento necesario. Entonces, es muy importante capacitar al personal. Y finalmente, es importante considerar la cultura institucional, porque si la cultura no, de nuevo, tiene esa entrega hacia el problema o hacia la causa, se va a hacer mucho más difícil lograr el éxito que se espera, ¿verdad?, no importa qué tan importante sea el problema, pero si no existe eso, no va a salir la solución. Finalmente, tenemos el monitoreo y la evaluación. Entonces, hay que considerar si hace sentido la norma o la política pública, y si son eficaces las soluciones, y si no son, ¿por qué no son? Y esto quiere decir que cuando se va proponiendo una norma, bueno, en papel quizás sea algo excelente, pero cuando la realidad a lo mejor no es la solución perfecta, entonces hay que monitorearla constantemente. Y eso se puede hacer midiendo por medio de datos o entrevistas cuantitativas o cualitativas con los clientes o las personas, la población a la cual se le enfocaba el programa. Y de esa manera nos podemos dar cuenta si se realizaron o no las metas. Y tal vez hay que hacer algunos ajustes a las políticas o las normas con base a esos datos. Les quiero dar un ejemplo. Hace varios años, quizás 10 años, hubo un esfuerzo para proveerles a las mujeres algún, ¿cómo se llama? Un programa de cáncer para el seno en San Diego, pero no habían considerado que había muchas mujeres de bajo ingreso que no podrían ir al médico para que les hicieran su mamografía. Entonces, fueron los tomadores de decisiones al nivel de salud pública, que querían implementar este programa nuevo y estaban apoyando mucho a las mujeres a que fueran, a que se hicieran las mamografías. Pero el problema es que para las mujeres que sí se les encontraba algún cáncer, no había algún servicio para darles tratamiento. Entonces, tuvieron que considerar eso realmente porque, de nuevo, ¿cómo es algo ético o no? Y allí es donde vienen las políticas de nuevo. Entonces, tuvieron que formar un fondo, crearon un fondo para darle servicios a las mujeres a quienes sí se les encontraba un cáncer. Como les comenté, hay muchas maneras de dar informes a los tomadores de decisiones. Y vamos a repasar tres formatos. El primero sería por escrito, segundamente por verbales y terceramente por gráficos. Y me da mucho gusto que, de nuevo, la doctora Brower ya presentó muchos formatos de estos. Entonces, ya nos iluminó en este aspecto de que las fotos y los mapas, en ese ejemplo, sirven para informar a los tomadores de decisiones. Comunicaciones por escritos. Bien, aquí les pongo varios tipos de reportes y traje ejemplos de los cuales yo trabajé. Este viene siendo un reporte de los más disque largos. Digo largo porque cuando se presenta uno ante un político, no le puede entregar uno algo así de grueso y esperar que lo vayan a leer. ¿Verdad? Quizás su personal sí lo vaya a leer, pero no creo. Lo que es más eficaz es lo que viene siendo un reporte de una página. Entonces, les pongo de un lado y como, no sé, quizás no puedan ver, pero hay gráficas. Hay dos, tres, tres gráficas y una tabla. Y esto para un político o algún gobernador, lo que ustedes quieran, puede leer esto fácilmente con mínimo texto, pero les puede explicar la situación y orientarlos hacia el problema y las soluciones, lo que ustedes quieran poner. Entonces, esto es una forma muy eficaz de comunicarse. Traigo otro reporte que es medio, un mini reporte. Este viene siendo de dos de estas páginas y luego una por el medio. Y esta viene con una combinación de gráficas y de nuevo de tablas. Y los voy a tener aquí para que los quieran pasar a verlos. Pero este reporte se me hace que es muy interesante porque ponemos aquí los condados de California y la tasa de aseguranza por medio del trabajo para todos los condados. Entonces, este reporte, por ejemplo, se puede difundir a nivel estatal y cada comunidad puede ver dónde quedan. Y se pueden hacer esas comparaciones sin tener que hacer un reporte para cada comunidad. Y da una forma de medir. Este es otro tipo de reporte que viene siendo de tres páginas. Dependiendo del auditor, puede ser, y los costos que tengan para poder publicar algo así. Claro, el color siempre es muy bonito. Pero, por ejemplo, esto si lo ponemos en la página de internet, cuando lo bajen, lo va a bajar y lo va a imprimir uno a blanco y negro. Entonces, hay que tener esas consideraciones también que la persona cuando imprima esto en su oficina, si va a poderse entender los datos que están presentando aquí. Y finalmente, este es un reporte más breve. Tiene, creo que, 20 páginas. Entonces, este sí podría ser algo también que cuando ustedes se presenten con sus directivos o políticos, políticos, quien sea, se pueden dejar combinaciones de información. Siempre hay que ir preparado y difundir de tal manera que pueda tener la persona en una forma accesible la información. Entonces, también, bueno, existe el desplegado de prensa, ¿verdad? Que sirve también para crear ese interés a nivel comunitario, que también se comunica con los políticos. Y luego, pongo aquí que una presentación de PowerPoint, como las que tenemos ahora, detallada. Pero detallada, es decir, no nomás poner cifras, sino que poner, explicar en una forma muy bien, muy detallada, para que la persona que esté en su oficina leyendo pueda hacer, puede entender muy bien los datos que se están comunicando. Y finalmente, tenemos la página de Internet y luego el artículo en una revista científica. Entonces, cada uno tiene su propio auditor. Entonces, es que por esa razón es importante considerar a quién se le quiere enfocar esta información. Otro estilo de comunicación, pues sería verbal. Entonces, como decimos, tenemos actividades con la prensa, actividades comunitarias, por ejemplo, ferias de salud, donde se puede difundir esa información, comunicaciones directas con los clientes o los pacientes en forma directa. Entonces, quizás se le quiera educar al cliente de un programa nuevo, y eso lo va a hacer ya sea una enfermera o, no sé, un médico en una clínica o un hospital. Y eso, entonces, lo que quiero decir aquí es que esa comunicación es muy distinta porque da, en cierta forma, posibilidad para que la persona que esté escuchando que responda y posiblemente si tiene algunas inquietudes o preguntas, pueda hacérselas directamente. Y finalmente, bueno, si usted tiene una reunión con un político, un tomador de decisiones en el ámbito político, ya sea que vayan a México, entonces, podrían llevar algún elemento de estos escritos. Y no nomás verbalmente explicar su situación, pero además dejan la información por escrita. Les quería comentar también sobre el uso de los gráficos para la información científica. Bueno, ya vimos en una forma muy detallada cómo se pueden usar los mapas y aquí tienen un ejemplo. También tienen los pasteles, los gráficos de pasteles aquí, que pueden comunicar también en una forma muy rápida, muy visualmente. Por ejemplo, aquí podemos ver que en azul, no se ve, pero en azul aquí muy claro, el 29% de la población de California es de origen latina y realmente el 66 o 67% es de origen mexicano. Entonces, esto puede ser una forma muy fácil y muy rápida de comunicar esa información. En esta diapositiva tenemos información sobre el estado de salud de personas, por un lado, en el lado izquierdo, por raza, que reportan estar en estado de salud bajo, y el lado derecho por estado de ciudadanía. Entonces, también se pueden presentar barras de ambos, pues dos tipos de barras para dos poblaciones, es una forma y así no tener tantas gráficas. Bueno, el modelo que les presenté anteriormente viene con muchos ejemplos y el doctor Burgos lo subió a la página de internet si lo quieren consultar, porque viene no nomás con el modelo que yo les presenté, sino que viene con varios ejemplos. Y aquí esta figura les presenta las poblaciones que se ven afectadas por un programa de seguro médico que se llama Medicaid, o Medical en California. Y a nivel, entonces, ya sé que está chico, pero a nivel, al lado izquierdo, tenemos, a ese lado, al lado izquierdo tenemos el nivel de pobreza de la población y de los programas, y qué programas, qué poblaciones son elegibles de acuerdo al nivel de pobreza que tienen actualmente. Estos datos están un poquito viejitos porque han cambiado bastante en los últimos años, pero les puede dar a entender que, por ejemplo, en la primera barra, solamente las personas de tercera edad y que son descapacitadas, que son sumamente pobres, están al 76% de la pobreza, pueden recibir este programa. Entonces, se ve, por ejemplo, que los niños que son de los más altos, hasta 200% del nivel de pobreza, pueden recibir el programa. Entonces, esa es una forma muy compacta para presentar esta información. Y esta información, estas barras demuestran que en St. Louis, la tasa de sífilis es más alta que en otras comunidades de ese estado. Entonces, de nuevo, se pueden hacer otras comparaciones para establecer que sí es una prioridad el problema para esa comunidad. Aquí tienen tasas de tuberculosis por los estados fronterizos, aquí al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos esa misma información, pero por hispano y no hispanos. Los hispanos vienen en las barras azules. Entonces, de nuevo, aquí hay otra posibilidad de presentar esa información. Existen también barras. En los otros casos, las barras solamente eran un porcentaje de los datos que teníamos disponibles. Y estas barras suman al 100%, quiere decir que son todos los datos que teníamos disponibles para ese tipo de seguro médico que se ofrece por medio del trabajo. Entonces, podemos comparar de nuevo a latinos y a la otra población. Y luego por ciudadanía, por estado de ciudadanía. Entonces, por lado, por ejemplo, la barra azul al lado izquierdo, aquí demuestra que solamente el 46% de los latinos en California, en los condados de California que están en la frontera, y esos son San Diego y Imperial, tienen seguro médico y que aceptaron los beneficios. Pero al menos arriba, en rojo, se enseña que el 27% no les ofrecieron el seguro médico, sus jefes no les ofrecieron seguro médico. Pero puede ver uno que, en comparación a la población blanca, solamente el 10% no se les ofreció el seguro médico. Entonces, eso forma una estadística muy fuerte para entender por qué tanta gente, por ejemplo, en el estado de California, en los condados fronterizos, no tienen seguro médico y están acudiendo, por ejemplo, a México o a clínicas comunitarias en San Diego y en el Valle Imperial. Finalmente, quería enseñarles algunas fotos que no nomás nos basamos en las estadísticas, como les dije anteriormente, los tomadores de decisiones también se basan en el corazón. Y aquí tienen una foto, les puse la página de internet, si les gustan consultar, de un, no sé si chica o chico, pero que está alistándose para inyectarse. Entonces, quizás en esta situación, pues quiere uno indicarle al político que, pues ya la población está muy joven o que están en ámbitos, pues no muy higiénicos. Entonces, pues tiene que uno considerar eso también. Esto acaba de salir ayer en el periódico del New York Times, que en Argentina ahorita está un nuevo tipo de cocaína que se llama Paco, no sé si lo han escuchado, que está saliendo y que está afectando a la comunidad. Entonces, las que son, bueno, claro, las más pobres. Entonces, ellos detallaron eso y tienen como una, no voy a decir fotonovela, pero algo por el estilo. Son 12 fotos del impacto de esta nueva cocaína en la comunidad. Y aquí tienen una foto. Bueno, voy a empezar ahora con nuestras, las diapositivas terribles. Aquí tienen una. Como pueden ver, esto se tiene que evitar a todo costo, ¿no? Porque, o sea, si no puede uno comunicar en una forma clara. Y aquí son puros numeritos, parecen pulgas, pero... Y aquí tenemos otras. Está medio grande el archivo. Este viene siendo, son unas diapositivas que tomamos de una presentación que habíamos dado anteriormente, pero no la dimos de este forma, no venía formateada en esta manera. La cambiamos para este propósito. Como ven, aquí tenemos un fondo negro con letras azules. Bueno, no es mi preferencia hacer eso. Yo prefiero, como ven, un fondo blanco con letras en negro, porque se ven, yo pienso, en una forma más clara. Aquí les pongo dos tipos de letras. Un fondo claro, ¿verdad?, que está muy bien. Y arriba tenemos unas, el texto está en letras azulitas, azul oscura, pero abajo están en azul claro. Pues un azul claro, con un fondo claro, pues no sirve. De nuevo, la misma tabla. Bueno, quizás pueda uno pensar, tenemos un fondo negro, las letras blancas, y esas sí se pueden leer, pero están un poco chicas. Y tenemos una tabla que está llena de muchos datos. Y aparte, el texto está en rojo y está muy chiquito. Entonces, para el propósito de una presentación como esta, no sirve. Quizás si lo entrega uno como notas al auditor, sí se podría usar algo así, pero en este caso no. Este lo desarrollamos porque me estaban comentando que hay personas que les gusta poner mucha información en una gráfica, en una diapositiva. Y aquí ven, tenemos una, dos, cuatro, cuatro diapositivos que pusimos en sola una y no se puede ver la información. O sea, lo único que queríamos dar, que quería dar a entender aquí es que hay que tener cuidado de no poner tanta información para que, si no se pierde la persona. Y acuérdense que si pone uno, por ejemplo, si subes esto a la página de internet, la persona que lo esté leyendo no va a saber en qué formato o de qué manera leerlo. Entonces, hay que tener cuidado también por eso. Les quería poner esto porque esta información es para el propósito de salud pública en Estados Unidos, es muy crítico saber quién se considera elegible para los programas públicos. Y aquí viene toda la definición, pero esta definición, claro, no se las puedo leer ahorita y no se las querría leer, sino que eso sirve para un escrito, para un informe por escrito. Entonces, para propósito de una plática como esta, no se las recomiendo. Y bueno, y es todo, es todo lo que tengo. Y muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. La pregunta es recomendaciones que podría darnos usted sobre el tamaño del font o de la letra que representa en la lámina. ¿Qué sería uno óptimo? Vimos el rojito que estaba bien chiquito, pero ¿qué sería uno óptimo en su opinión? Yo diría que mínimo el 20, mínimo 20, pero bueno, como en el modelo, ciertamente yo no hubiera querido tener una letra tan chiquita, pero para poder meter toda esa información si lo hice. Y aparte tienen los escritos, entonces, pero de preferencia 30, 28, 30, yo diría. Ah, y además se me olvidó, pero déjenme pasar, no sé si pueda, aquí. Teníamos, bueno, no importa, creo que el doctor Burgos les entregó como una guía para hacer presentaciones de PowerPoint. Creo que la tienen allí ya, no la encuentro, pero está aquí, déjame ver si sale. Sí, está al final, ¿no? Y además ahí, también les puse allí, ¿no? Está al final, ¿no? Bueno, esta es una guía pequeña, nomás les puse cinco láminas, pero vienen aquí, este, viene el formato esencial, ¿no? O sea, siempre poner el título del proyecto, de su charla, su nombre, su afiliación, dónde se está llevando a cabo la conferencia, la fecha, quién les financió el proyecto, si hubo algún formato. Luego, también se tiene que presentar, pues, algún antecedente, pues, un repaso breve, ya sea de unos estudios o de qué fue lo que impulsó el proyecto. Tenemos también, pues, un repaso de las condiciones, y pongo aquí, pues, quizás puedan poner tasas de prevalencia de una enfermedad, las características de la población, las políticas, las normas, las instituciones que se ven afectadas. Todo eso podría ir en láminas que consideran los antecedentes. También se tiene que declarar cuál es el objetivo del estudio, y ya sea por medio de una pregunta, que quizás se están poniendo una pregunta o una hipótesis. Luego se tienen que describir los métodos. Eso es para un estudio que ya se realizó. Entonces, se tiene que describir la fuente de información, si se usó un banco de datos, cuándo se recolectaron los datos, dónde se recolectaron, es decir, qué comunidad. Se tiene que describir la muestra, pues, de nuevo, las características de la población o de la comunidad, y qué análisis se hizo. Entonces, describir, pues, ya sea si se usó Excel o EpiInfo o algún programa en particular. Y luego, una breve descripción de los resultados. Y, de nuevo, aquí es donde se aplicarían las figuras o las gráficas para comunicar esa información. De nuevo, si tuvieron entrevistas o preguntas abiertas, se puede poner la pregunta y también la respuesta. Pero, de nuevo, hay que tener cuidado de no, por razones de confidencialidad, no indicar quién fue la persona que participó en el estudio. Hay que proteger al sujeto, ya sea a la institución o a la persona individual. Y luego, las conclusiones. Siempre ponemos algún resumen breve, ya sea de una o dos láminas, sobre cuáles fueron los resultados más sobresalientes y relevantes al estudio, a los objetivos de ese estudio. Y qué interpretación, qué significan, porque no basta nomás con repasar los datos, pero sino también hay que interpretarlos. Y eso es sumamente importante para los tomadores de decisiones. Hay que ayudarles a entender por qué es importante lo que se descubrió. Y, finalmente, cuál es la aplicación a las políticas. Por ejemplo, quizás los datos apoyan un cambio en las políticas o prácticas locales. Entonces, eso es muy importante saber. Quizás se puedan saber si se necesitan nuevos programas de promoción de salud. Entonces, esas serían algunas, algún tipo de aplicación. Y, finalmente, es importante dar sus datos para que el auditor pueda comunicarse con usted si en algún momento tiene alguna duda, inquietud, o quizás quiere colaborar con usted. Entonces, esa es una forma excelente de facilitar eso. Y, bueno, ahora sí ya acabé. Gracias. Gracias.